Pese a que ya terminaron las actividades del Festival Cultural, continuamos con más programación y eventos artísticos, así que les tengo para este próximo fin de semana las tres mejores recomendaciones para que disfruten del arte y la cultura en esto que es el menú cultural. Del 11 al 14 de abril se realizará el Festival Cultural Interfaz en la capital zacatecana, que incluirá una serie de actividades entre talleres, exposiciones y conciertos con la intención de promover y difundir las artes en varias de sus disciplinas artísticas. Todos los eventos son totalmente gratuitos. Por el momento, la Cineteca Zacatecas alberga en el vestíbulo el proyecto 12 de 12 Exposición Litográfica, una colección que incluye más de 11 piezas en mediano formato que fueron trabajadas en el taller de beta gráfica por varios y reconocidos creativos quienes a través de la obra logran conmemorar el 26 aniversario del Archivo Histórico de Zacatecas y que podrás visitar lo que resta del mes. Este viernes en punto de las 6 de la tarde en el patio de rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas se presentará la colección 300 años, masonerías y masones a través de los programas académicos de maestría y doctorado en Historia. No te lo puedes perder. Así que ya lo sabes, no te pierdas esta gran oportunidad de tener un acercamiento con el arte y la cultura. Todos los eventos son totalmente gratuitos. Con imágenes de Arturo López, yo soy Alejandra de Ávila para El Sol de Zacatecas.